hola hola le doy la bienvenida de mi cocina el día de hoy voy a preparar un deliciosos saltores de maíz pero muy fáciles de preparar así que vamos a ir a ver los ingredientes el procedimiento para realizar este pan dulce en una sartén caliente sin nada de grasa vamos a colocar tres tazas de harina de maíz o de la marca reconocida como maseca y vamos a mover constantemente porque así para que se dore uniformemente la harina si ustedes no la mueven entonces la harina sólo de la parte de abajo se va a dorar deben de estar moviendo constantemente porque si se fija acá abajo se está dorando entonces es necesario que se dore uniformemente a fuego ya sea alto medio o bajo y ya está cambiando el tono de color de la harina ya no es blanca sino ya ahora si ya doró y se siente un olor increíble acá en la cocina el olor a maíz dorado y ya que la tengamos así dorada si ustedes desear la pueden costar más o así dejarla si ya cuando la vean así entonces lo que hace apagar el fuego mientras en un bol voy a agregar media taza de azúcar dos huevos vainilla y va a ser aproximadamente una cucharada acaba ser opcional y si ustedes quieren le voy a agregar media taza de queso rallado el queso duro es salado por lo tanto tienen que ustedes considerar a la hora de agregar la sal y le voy a agregar mantequilla dos cucharadas colmadas de mantequilla e inmediatamente vamos a mezclar estos ingredientes y ya que tengamos la mezcla así entonces le voy a agregar una cucharada de crema de vaca es si ustedes las personas son intolerantes a la lactosa no le agreguen nada de lácteos un poco de canela en polvo voy a agregar lo que había costado de la harina de maíz media cucharada de polvo de hornear vamos a mezclar muy bien con nuestras manos mezclamos comentarles de que le faltó líquido le agregamos leche o agua soy la primera persona que estoy haciendo la receta así de harina de maíz al final le agregué una taza de leche les estoy dando las medidas exactas porque yo quiero que a ustedes le queden tal y como a mí me queda es una taza de leche que le agregué o de líquido miren así es como debe de quedar esta masa no debe de quedar seca sino algo húmeda yo la dejé reposar unos minutos y se resecó el maíz absorbe la grasa y el líquido le voy a agregar un poquito más de leche aproximadamente le estoy agregando media taza y mezclamos ahora con nuestras manos limpias vamos a hacer la tortilla como formando una tortilla el tamaño el grosor va a ser a su gusto y lo vamos a ir colocando acá a la lata y lo vamos a hornear a 250 grados que el horno esté precalentado y después que lo hemos horneado vean cómo quedan estas galletitas estas se me doraron un poquito más que estas pero ahí va a ser al gusto de ustedes el cafecito para disfrutar con los alpores y con el permiso de ustedes que ya saben que a mí me encanta yo ponía el pan en el café así voy a disfrutar este delicioso platillo puedo decirles un buen provecho y se ve como que le hemos agregado dulce de panela pero no espero que les guste esta receta de salpores de maíz a mi manera así es que si Dios lo permite hasta un siguiente vídeo bendiciones